Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal, me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad ¡América! 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 ¡Me hueles a guayaba! Bien, volvemos para el segundo módulo de nuestra programación del día de la fecha Para decirles que estamos en Hablemos en Cooperativas Una empresa que todos debemos conocer por FM 103.5, la corteta FM, en su día Ustedes pueden contactarse con nosotros al teléfono fijo de la radio 070-443-7089 Al celular de la radio 070-456-6230 El teléfono de Tecnicop, 4451-883 El celular es 070-428-6298 Nuestro correo electrónico, tecnicop.com.ar Nuestro Facebook, Tecnicop Cooperativa y Tecnicop Educación Con el educador y el equipo de contactarse con nosotros Pidiendo la solicitud o compartiendo opiniones y demás Son las 17.28 minutos de hoy miércoles 22, 21 de agosto del año 2013 Entramos en la década cooperativa Acaba de comentarnos el señor Aguilar Que según las mediciones de su equipo Están compartiendo con nosotros Cien, más de cien mil personas Vía internet Así que para todas estas personas Les mandamos entonces un fuerte saludo cooperativo 122.646 ahora Exactamente, 122.646 Sube y baja Vos, vos estabas viendo Era una audiencia De verdad, de una cometa Escuchando Escuchando todo el mundo Sí, de internet Y probablemente que Nos acerca a todo el mundo Con este Con las redes Con este caso internet Y bueno, fundamentalmente la cometa Que se escuche Se escucha la comunicación Eso también soy intensivo Cuando Ando Por ahí Como se dice Escuchando Que en la plaga de la mañana Que hacemos nuestras actividades Se escucha En este caso Ante la misma manera Hablemos de cooperativa Una empresa que todos debemos conocer Una producción conjunta De la zona cometa Y técnico La cooperativa educativa Medial y política Quien ahora va a Hablar de qué se trata Y cómo está estructurado Esta propuesta Pedagógica cooperativa El ministro Ha convocado A un congreso Pedagógico Con lo cual Esto es declarado Legal Porque Está dado Dentro De las atribuciones De la cartera educativa Y es legítimo Porque Bueno Técnico No ha sido Estudido El cooperativismo Ha estado presente Y no ha sido estudiado Y sabemos también Que El sector De los aborígenes ¿Verdad? Entonces Es un congreso Abierto A todos los docentes Y De todos los niveles Y modalidades ¿Cuáles son Las proposiciones En los ejes Del evento? Concería de educación Como una cuestión De Estado La educación Como el rostro De la justicia social En tanto prevé Una igualdad De posibilidades Y de oportunidades Para todos La educación Como herramienta De una comunidad Organizada La educación Como herramienta De liberación ¿Qué escuela Es la escuela Que se pretende? Esto está establecido En la resolución Capacidad Y valores Para actuar Y producir La educación Debe permitir A cada formoseño Y formoseño Desplegar al máximo Sus potencialidades Humanas Con un recorrido Escolar En el que Las escuelas Brinden Situaciones De aprendizaje Significativos En un rima Institucional De respeto Y solidaridad Tus hijos Con un compromiso Creciente Hacia su comunidad La educación Cooperativa Es teoría Y práctica Pone al niño En una situación Vivencial Real Y concreta Donde le es posible Todos esos Conocimientos Cognitivos Para la redundancia Que le han sido Dados En las distintas Materias Lo pone Al servicio ¿De qué? De la comunidad ¿Y cómo lo hace? A través De la cooperativa Ahí lo pone En actividad Lo pone En práctica Con lo cual Es fácil Y es posible Ver así Las relevancias De todos Estos Conocimientos La cooperativa Escolar Le da A los niños Y a los docentes La oportunidad De organizarse De formar Pequeñas Comunidades Orgánicas De gestionar Y administrar Su propia empresa De aprender Conocimientos Muy útiles En su vida De relación En su vida Laboral En su vida En contacto Con otros seres Y lo fundamental De todo esto De los poderes Y es lo que nosotros Lo hemos Probado En nuestras Mareadas Y muchas Experiencias Que tuvimos En el campo Es Que hay un efectivo Y real Vínculo Y responsabilidad Entre la escuela Y la comunidad Y la comunidad Y los padres La comunidad Representada Por los padres La mamá Los vecinos La familia Los docentes Los directivos Con la unidad Escolar Y los chicos Los jóvenes Los alumnos Y este efectivo Cumplimiento Es lo que hizo Que los proyectos Que hemos desarrollado Dentro del Prodecom Escolar Que tuvo Diez años De vigencia Tuvo Tuvo Tanto Éxito Nosotros Aspiramos A que a partir De ahora Este congreso Sea La continuidad El inicio De la continuidad Nuevamente De llevar El colectivismo A las aulas Por un señor Si es ¿Tenemos Podemos compartir El Sí Pero antes Vamos a decir Que este Solamente A través De esta De esta Real Vinculación Entre Este Que dice A que se refiere El artículo Resulto 314 Barra 12 Del ministerio Puede darse En una En una Situación Así Esa es La realidad En una Situación Concreta De un Trabajo Mancomunado Si me permitís Colegas Vamos a seguir Desarrollando Lo que es La propuesta Pedagógica Y luego Vamos a escuchar Las palabras Del licenciado José Los audios Que tenemos Pero primero Vamos A comentarles A los 80 A los Más De 6.000 80 ¿De qué Se trata Esta propuesta? Para que Luego Ellos Puedan Ubicarse En las Locuciones Que vamos A ir Compartiendo Con ellos Tanto En los Reportajes Como En los Talleres Que se Fueron Dando Esta propuesta Colegal Tiene dos Ejes Fundamentales El eje Jurídico Y el eje Histórico Cuando Nosotros Hacemos Diferencia Al eje Jurídico Estamos Hablando De muchas Leches Que conforman En su Momento El derecho Positivo Argentino Pero vamos A tomar Una Ley En especial Porque Es de Mucha Significación Para nosotros Los docentes Que es La ley 1420 Que se hizo En la presidencia De Domingo Faustino Sambiente Quien trajo Muchos Docentes Muchos Maestros Para Toda La República Argentina Para que pudieran Enseñar A los niños Esta ley 1420 Luego Tenemos La ley Del día Que se hizo Bajo la presidencia Del día Y es la ley 16583 Que aún está Vigente Hoy Por lo cual Se declara De alto Interés Educativo La enseñanza De los valores Y principios Del cooperativismo Y mutualismo Escolar En las escuelas Haciendo un salto Desde la presidencia Del día Hasta nuestros días Vamos a ver Que durante la presidencia De los Kirchner Se aprueba La ley De educación 26206 En el año 2006 Y muy Precisamente En su artículo 90 Esta ley Este Refiere A la Obligatoriedad De la enseñanza De la resolución Eh En su artículo 90 Que dice Textualmente Así El Ministerio De Educación Ciencia Y Tecnología Promoverá A través Del Consejo Federal De Educación La incorporación De los principios Y valores Del cooperativismo Y del mutualismo En los procesos De enseñanza Aprendizaje Y la capacitación Docente Correspondiente En concordancia Con los principios Y valores Establecidos En la ley 16.580 Y sus reglamentaciones Así mismo Se promoverá El cooperativismo Y el mutualismo El corral Aquí está El artículo 90 De la ley 16.5106 Que hace Mención Acerca De la educación Cooperativa Y que Nosotros Venimos insistiendo Para que se Aplique Efectivamente Este artículo 90 De la ley Nacional De educación Ese es La insistencia Y la Permanente Propuesta Que se Le lleva En este caso Al Ministerio De Educación De la provincia Formosa Y también En ámbitos Nacionales Hemos presentado Algunos documentos Inclusive Hemos presentado Al Vice Ministro Que ya Hemos hecho Referencia Esta propuesta Pedagógica Para su Estudio Y análisis Donde él Se había Comprometido De él Y contactarse Con nosotros Así que Estamos Esperándole En este caso Al Vice Ministro Para Escuchar Su opinión Y compartir En este caso La Conocimiento Toda vez Que el licenciado José Jóñiga Contra La Revolución Son Estudiosos En el tema De la educación Cooperativa En el ámbito Formal Y que Hicieron En este caso En esta Propuesta Para el Congreso Y también Otro documento Que Que ya Data de mucho tiempo Que está A disposición De las carteras Educativas De la provincia Como de la educación Así que Bueno Eso es lo que Estamos Compartiendo Hay Además Colegas Otros documentos Le vamos a hacer Lesión De Otra parte Del documento Tenemos Vamos ahora A hablar Sobre El otro Soporte Que está Contenido En el documento Y es El soporte Histórico Un factor Muy Muy Importante Por lo que Hace A nuestra Identidad Como nación A nuestra Identidad Cooperativa ¿Por qué Digo eso? El documento Hace una breve Síntesis Histórica Desde que Teníamos En 1844 La primera Cooperativa Que se creó La primera Cooperativa Moderna Esta cual Lo conocemos Hoy En Los Inglaterra Ya habíamos Hablado De eso En inúmeras Oportunidades Bajo Los principios Estratégicos Y tácticos De Robert Over El gran Mánager Y educador Comprado Y desde ahí Aborda Viene A Latinoamérica Viene A Latinoamérica Trayendo Toda Esa Influencia Y Ya Lo teníamos Nosotros Ya También Lo habíamos Hablado Por ejemplo En el Paraguay Con las Colonia Melonitas Perdón Las Colonia Melonitas Sí Actualmente Pero Antes En esa Época En la Época De Francia Teníamos Las Granjas De la Patria Le teníamos A los Melonitas Que trabajaban En conjunto Que le enseñaron A los Amorígenes Guaraníes A organizarse Y conformaron La rica Historia De la Cultura Guaranítica Del Paraguay Y así Experiencias De esa Naturaleza También La teníamos En Perú ¿Verdad? En varios Países En México En varios Países De Latinoamérica Y en Argentina La primera cooperativa En Argentina Es la Primera El cooperativismo Argentino Tuvo Un rol Protagónico Y preponderante En su lucha Contra Los Monopolios Con sus Famosos Elevadores De grano Representaban Aquel Entonces Y defendían Los intereses De los Pequeños Productores Del grano Dice Arturo Bastó Por ello Y eso Es lo que Nosotros Hemos Mostrado En el documento La Producción Del cooperativismo Es una Doctrina histórica Del Estado Argentino Así Tenemos Entonces Que nuestra Propia Historia Argentina Justamente Ahora En junio 25 de junio Conmemoramos El grito Del corto Donde Hubo Una Real Manifestación Y protesta Del campo Argentino Que llega Después A partir De ahí Origen Vida Y sustento A la FAS A la Federación Agraria Argentina Y a la OCA Organización De cooperativas Argentina Conocemos La FAS Cuando estuvo Al frente Humberto Volando Como presidente De la FAS Ya no lo está Ahora Dejó Esa Línea De lucha Y fue Diputado ¿Verdad? Bueno La FAS Tiene una Tuvo Una rica Trayectoria Donde Todos Sus Integrantes Han sido Amenazados Se le ha Corrido A tiro Subir A puerto En peligro Incluso Los hermanos Negri Han dado Su vida Por ese Proyecto Entonces Hablar Del cooperativismo De la República Argentina Es hablar Del cooperativismo Agrario Volviendo Un poquito Más En el Tiempo Cerca Nuestro Ya tenemos También Como Política Estado Como Política General Perón Al cooperativo Tenemos Así El Plan Quinquenal Primero Y Segundo Plan Quinquenal Donde El General Perón Le diera Un tratamiento Preferencial A las Cooperativas Había Dicho Que Las Cooperativas Son Proporaciones De Libertad Y Custodios De la Soberanía Argentina ¿Por qué No dijo Eso? Porque Todo El Dinero Toda La Producción Todo El Trabajo Del Hombre Quedaba Para La República Argentina Nada De ese Dinero De ese Trabajo De esa Producción Se iba A parar A manos De terceras Corporaciones Mercantiles Todo Quedaba Ahí Y Que Entonces Mejor Que Custodiar La Soberanía Con Estas Unidades Productivas Que Eran Las Cooperativas Así Ha sido Plasmado Y Ejecutado En su Gobierno Y Hubo Numerosas Leches Decretos De Subministro De Agricultura Donde Hablar De Desarrollo A Hablar De Desarrollo De La Nación De La Provincia Era Implementar Un Sistema De Cooperativa Para Producir Y Resguardar Los Derechos Y Las Defensas Del Campesino La Jorrea Jorrea Que Imagina Que Decía Jorrea Porque Tiene Mucha Memoria Pero Decía Que Las Naciones Decía Que Las Cooperativas Son Las Pequeñas Lo Que Tiene Que Ser La República Argentina Fíjense El nivel De El Estatus Que El General Pero Comprendió Del Rol Fundamental Rol Estratégico Fundamental Que Que Tenía Las Cooperativas Y Le Dio Ense Lugar Apoyó Su Creación Fue Así Que Se Desarrollaron Muchísimas Experiencias En El Campo La Producción Argentina Llegó a ser Produtor Granero Del Mundo Lo Sabemos Bien Durante La Época Pero Más Allá De Todas Las Cuestiones Que Ustedes Quieran Polemizar O Dicentir O No Estar De Acuerdo Con La Política No Tuvimos Deuda Externa Y Hubo Enriquecimiento Y Un Nivel De La Vida De Los Obreros Muy Alto Que Se Ha Perdido Todo El Día Muchos Incluso Le Prestaban Club de París Ahí Está Dice Señor Barella Que Durante Esa época Argentina Les Prestó Fondos Económicos Al Club de París Bueno Toda Esa Rica Trayectoria Nuestra Rica Historia Argentina Luego Volvemos A nuestra Provincia De Formosa Y Nuestra Provincia De Formosa También Tenemos Una Rica Historia Una Rica Historia Que Lo Hemos Recreado En Nuestro Libro De Histografía De La Educación Cooperativa A Través De Los Instrumentos Oficiales Es Es decir A Través De Propias Resoluciones Emanadas Del Ministerio De Educación O Del Consejo General De Educación En este momento Esto Lo Vamos A Ir Desarrollando En Tercer No No Sin Recordar Que Estamos En Radio La Corneta Hablemos De Cooperativa Una Empresa Que Todos Debemos Conocer Señor No Qué Le Me Vueles A Maracas Y A Guitarra A Gaucho Solitaria Sabana A Pien Morena Y Sal Me Vueles A Caner La Y A Bananas ¡Gracias!